Yo voy a ir hasta adelante A la izquierda, y de color amarillo, podemos observar la cantina más o menos a la izquierda No vale por dos pesos que nunca pagué Dos pesos Los barrios antiguos son parte de la identidad de la ciudad de Puebla Los barrios antiguos son parte de la ciudad de Puebla Los barrios antiguos son parte de la ciudad de Puebla Los barrios antiguos son parte de la ciudad de Puebla Los barrios antiguos son parte de la ciudad de Puebla Conocido como el Parque de la Mantarraya Vamos a hacer una parada Vamos a ir a conocer este parque Que se llama el Parque La Mantarraya Que es donde están las letras que dicen Puebla Nosotros venimos en ese autobús Y aquí está uno más como otra envía Aquí mero fue es donde fue la batalla de Puebla Frente a nosotros podemos observar la cima del Cerro de Acuellametepec Llamado así en la época prehispánica Y conocido después como Cerro de San Cristóbal o de Belén Sobre este cerro se construyeron los dos templos Que fueron dedicados a las vírgenes de Loreto y Guadalupe Pero con el paso del tiempo Y debido a... Desde este punto podemos observar una bella panorámica de la ciudad Puebla es uno de los estados más importantes Pues existen aproximadamente 7461 De los cuales 2169 se localizan solamente en el centro histórico de la capital poblana Podemos darnos una idea intentando contar el número de torres y campanarios Impresionante ¿no? De lado izquierdo se encuentra el monumento a la victoria Esta hermosa escultura corona lo grande este sitio emblemático Y engloba el importante significado de las ventas De lado derecho y de estructura vanguardista Se encuentra el centro expositor Donde se llevan a cabo algunos de los sedes Posiciones nacionales e internacionales más importantes De modo derecho y en forma de pirámide Se encuentra el planetario con su increíble proyector de estrellas Y un restaurado domo Omnimax con tecnología de primer mundo A su lado y de color rojizo Se encuentra el Museo de la Evolución El cual se especializa como su nombre lo dice En países históricas de la cultura poblana y tlaxcalteca Y por último a su lado Con un hermoso domo circular Podemos reconocer el Auditorio de la Reforma Sede de los más bellos conciertos sinfónicos de Puebla Anímate a bajar y disfrutar de lo que te ofrezco En el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, se encuentra en el centro de la ciudad de México en el centro de México. solo pudo ser resuelto a través de la lavaboja. La creación de este incioso platillo se da en el verde, se encuentra en lo que actualmente se conoce como la Capilla del Arte, perteneciente a la Universidad de las Américas Puebla. Con su espacio cultural, cobre una formación multidisciplinaria en el ámbito artístico. Fue construido originalmente para recibir a los almacenes de la Ciudad de México, uno de los más exclusivos de la época, que es la ciudad de la Ciudad de México. Ustedes quedaron enamorados de esta hermosa ciudad, llena de leyenda, historias y arquitectura única. ¡Te esperamos pronto!